Mante casas israelíes F-35 fueron destruidos como resultado de un ataque con misiles iraníes. Los medios iraníes informaron que como resultado de un reciente ataque con misiles contra Israel, más de 20 aviones de combate F-35 de quinta generación ubicados en una de las bases militares del país fueron destruidos. Según la parte iraní, el ataque se llevó a cabo con gran precisión, lo que provocó pérdidas importantes en la aviación israelí. Aún no ha habido confirmación oficial de esta información por parte de Israel. Según fuentes iraníes, los misiles disparados contra objetivos militares israelíes alcanzaron varias bases aéreas que albergaban aviones, incluidos F-35. Sin embargo, dada la falta de capacidades operativas de inteligencia de Irán, esta información plantea una serie de preguntas, aunque se produjeron ataques a bases israelíes. De otro lado Israel continúa intensificando sus acciones militares en respuesta a los recientes ataques de Irán. Según fuentes locales e internacionales, se avistaron aviones de combate de la Fuerza Aérea Israelí en el espacio aéreo iraquí. Se espera que en la próxima hora comience un ataque con misiles a gran escala contra objetivos estratégicos en Irán. Estas acciones fueron una respuesta a los recientes ataques iraníes con misiles balísticos contra Israel, que provocaron destrucción y víctimas en varias ciudades israelíes. Según información preliminar, el ataque podría estar dirigido a objetivos militares, incluidas bases del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, CGRI, instalaciones de infraestructura estratégica y lanzadores de misiles iraníes. Las fuentes dicen que esto es una respuesta a un ataque masivo con cohetes contra Israel, durante el cual las fuerzas iraníes lanzaron varios cientos de misiles balísticos. A pesar del funcionamiento exitoso de los sistemas de defensa antimisiles de Israel, algunos de los misiles alcanzaron sus objetivos y causaron destrucción en varias ciudades israelíes. Los expertos señalan que la escalada militar entre Israel e Irán ha llegado a un punto crítico. Los cazas israelíes F-16 y F-35, según algunos informes, están listos para atacar tan pronto como alcancen las coordenadas calculadas sobre Irak. El espacio aéreo iraquí se está utilizando como ruta para eludir los sistemas inmediatos de defensa aérea de Irán, permitiendo a la fuerza aérea israelí atacar rápida e inesperadamente.